Justin Thomas quedó como único puntero en Akron Fuente, AFP, Crédito, Sam Greenwood, 8 victorias, o una locura, comentaba esta semana el estadounidense Justin Thomas, incrédulo ante la cifra que marca los triunfos de Tiger Woods en el Bridgestone Invitational. Ha ganado tantas veces como yo en toda mi carrera. En su camino de defender su título de la FedExCup, ahora está segundo en esa clasificación, detrás de Dustin Johnson, el número uno, además, del ranking mundial. Y en la tercera vuelta del torneo del que Tiger es la estrella, presentó una tarjeta de 67, menos 3 para totalizar 196, menos 14, y aventajar por tres golpes al norirlandés Rory M. Cielroy y el inglés Ian Poulter, líder en los primeros 36 hoyos. El hecho de no superar el corte en el British Open, en Carnoustie, donde sufrió con piques inesperados, pelotas que bordearon el hoyo, y un drive que no tomaba bien el draw, llevó a Thomas a practicar el martes incluso bajo la lluvia, en la cancha de Akron Ohio, donde jugó nueve hoyos. Lo que se vio ayer le demostró que se podían solucionar aquellos problemas, como para aspirar a superarse en el certamen en el que lo mejor en su historia fue un 28 grados puesto, y así encarar la defensa del título en el PGA Championship, la semana que viene, con otro talante. Tras la práctica, Thomas confesó, si quiero volver a tener oportunidades en los torneos importantes tengo que entrar al domingo y sus últimos nueve hoyos bien, sintiendo que avanzo, que es cuando disfruto. Seis verdis y un bogey hizo el sábado el nacido en Kentucky, mientras que Tiger, su inspiración esta semana, subía con un 73,3 que fue reflejo de lo que se percibía en su recorrido, pegando algunos golpes como con desgano, como si el destino de la pelota fuera lo de menos. Entonces descendió 18 posiciones, al sumar 207, menos 3. Emiliano Grillo, en tanto, produjo su mejor vuelta en el torneo que es parte del World Golf Championship y ofrece 10 millones de dólares en premios, 1,7 millones para el ganador. Con su 68, menos 2, el chaqueño quedó en el par para el torneo y está a 43 grados en el tablero. El lujo de Jason Day y el australiano Jason Day, cuarto a cuatro golpes, es uno de los siete jugadores que bajaron el par en las tres vueltas del Bridgestone Invitational. Su chip desde el pasto alto en el par 3 del 15, para Verdi, fue una de las mejores jugadas del día. He's now in a tie for second, four shots back.